Hola a todos, estamos jugando KinoFighter 98 Unlimited Match Online Y vamos a hacer un tiro con nuestros diamantes Este es el tiro gratis Y nos garantiza un peleador Salió Robert Garcia Vamos a tirar estos que nos garantizan el patinete Vamos a tirar estos que nos garantizan el patinete La gibt es que nos garantizan el patinete Lo que nos garantizan el patinete Vale nos garantizan el patinete ¿Todo es eso? Gracias.